Siempre que se hace una siembra Hoy yo me siento, sé que lo voy a lograr Si me piden la vida, la vida doy Por ser parte de un labrador Yo no quiero la vida para vivir Presenciando al pobre sufrir Caramba, cuánto lamento Ver hombres hambrientos de banda en banda Caramba, cuánto hay de cierto Que el hombre del campo vive despierto Si me piden la vida, la entregaré Y el que estudia me seguirá Yo sé bien que mi modo de pensar Mi pueblo no le traudará Y el que estudia me seguirá Y el que estudia me seguirá Caramba, cuánto lamento Ver hombres hambrientos de banda en banda Caramba, cuánto hay de cierto Que el hombre del campo vive despierto Si me piden la vida, la vida doy Por ser parte de un labrador Yo no quiero la vida para vivir Presenciando al pobre sufrir Si me piden la vida, la entregaré Y el que estudia me seguirá Yo sé bien que mi modo de pensar Mi pueblo no defraudará Yo sé bien que mi mundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias!